Hay un ataque aéreo hostil Ultra 1, la actividad aumentó en el área Mantente muy alerta Uf, desplegaron UAV UAV aliado en posición Aquí hay uno güey Aquí hay uno en el pecho güey Ultra 1, cuidado, detectamos un escuadrón de operadores cerca de tu posición Hey, aquí está uno cerca güey Sí Vamos, 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 vamos Ultra 1, un colega fue abatido, estás bajo fuego Aquí está arriba güey F***re la chute La miro, la miro, la supe ¡Vamos, vamos! ¡A la estrada! 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 ¡Toma un ataque aéreo! ¡A la estrada! ¡A la estrada! Bueno chame Ya no lo chingamos ese p***** No, 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 no. No, 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 no. Un miembro de tu pelotón fue abatido y solicita reanimación. Ultra 1, vemos un escuadrón de operadores enemigos cerca de ti. Ultra 1, un colega fue abatido. Estás bajo fuego. ¡Yo te levanto, yo te levanto! ¡No te pongas placas, güey! ¡Oh, sí, yo tengo esta de placas! ¡Cuidado! ¡Hay un posible enemigo aquí! Si alguien can go pick me up, I got a sniper, but you're going to have to put heat on those guys and then pick me up all at the same time. Very good. There you go, nice shot. Do it again. ¡Oh, nice job! Nice hit, nice job. ¡Cerca de tu posición! ¡Bajo fuego! ¡Affirmativo! ¡Olviden lo que dije! ¡Aranca, cuidad de un enemigo! ¡A la bestia! ¡Cuidado al disparar! ¡Joder! Switch guns. ¡There you go! Ultra 1, un colega fue abatido. ¡Estás bajo fuego! ¡No, no, no! ¡Yo me revivo, yo me revivo! ¡Vamos para arriba! ¡No más que no vi que había tantos pu** ¡Tagaderos de estos pendejos! ¡Nice shot! ¡Shoot that car in front of you! ¡He's gonna watch that car in front of you! ¡Franco tiradoras abajo! ¡Somebody's got a bounty next to us, too! ¡That's why that red circle! ¡There's a player around that's been killing people! Ultra 1, atención. ¡Un escuadrón de operadores está cerca de tu ubicación! ¡Movimiento, enemigo! ¡Ultra 1, habla el comandante! ¡Aumenta los vientos en la zona! ¡Muevete a un punto de extracción! ¡He just went over your bomba! ¡He just went over your bomba! ¡He just went over your bomba! ¡He just went over the bomba! ¡No, ya la tiraron! ¡A quién tiraron! ¡He's coming! ¡He's coming over here! Buenas tardes, matar a muertes los operadores se convertirá en el objetivo ¿Puedo me pegarme ahora? ¿Alguien puede? Oh, sí, atá... Ok Gracias, bro Gracias, bro Véxil, enemigos Venga, protect that, man No, 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 no No, 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 no All right, thank you Oh, man, man, son of a f***ing f***ing the f***ing the s**t out of me Thank you Güenda Güenda I fucking don't have shit ¿En dónde? En la loma, ok Inciaste, nos dejaste solo, culero Estoy en la lomita, ya estoy aquí en la lomita y no veo nada Ah, ya lo vi Get your... Ya lo mataste? No, 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 no. No, ya hace falta aquí, wey Ultra-1, hay refuerzos hostiles en camino Si A todos nos lo chingamos No, pues estos ya se salieron Eso quiere decir que Tenemos una mejora de cargo activa Tengo una mejora de campo ¿Tienes una mejora de armas? Tenemos red coms around us Just so you guys know ¿Tienes una coca? ¿Tienes una coca? Tienes una coca Tienes una coca ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ultra 1, vemos un escuadrón de operadores enemigos cerca de ti! ¿Hay que arreglar el carro, no? Comandante Ultra 1, la radiación se expande en el área. Sugiero que vayas al punto de extracción. ¡Vamos al punto de extracción! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos a esta la radiación! Los operadores están alrededor de alguna vez. Ahí está, ahí está. Quedó el base de la ruta. ¡Están disparando! ¿En la ruta? Sí, está. Estaba justo debajo de nosotros toda vez. He's probably getting ready to pick up his body now No, because there was no body over there Oh, really? Okay What the hell did we do? 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 There's a little demolition here We better go Oh, we're going to the bottom There we go I'm going to go with the blast I'm going to say that I don't want to leave again Ultra 1, Dino 4, in the way for extraction Advertencia, the radiation is coming quickly There's not much margin I'm going to put mine Oh, I'm going to put mine I'm going to put mine Oh, shit Dino 4, Ultra 1 We've almost reached Ultra 1, area negative for extraction Go to a point of extraction alternative No, 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 no. ¡Tu perra! ¡Perra! Bien, chicos. Sí, me está pegando dos veces. Pero nos ayudas mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les enseñaste una lección No, no de escopeteros ¡Jajaja! ¡No! De barbero, esto de la chingada Hasta el chaleco le quitamos a los vatos, wey No, tu camarada si se pasó de verga, wey ¡Gacho, wey! Este, wey, no, si se pasó de verga, wey No, no, no lo hizo Lo hizo a propósito, wey, para irnos a matar, wey ¡Gacho! Yo también dije, se pasó de lanza Mira, ya ni se de nuevo, wey, ya mejor se salió a la verga ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y si! ¡No! Ahorita estaba aquí, wey Se metió y como que mejor se salió Sí, como que dije, no, mejor me voy Te voy a decir, pinche puto, wey Sí Ese pinche puto nos dejaste abajo No No No, y luego el americano, wey Hijo el que se lo quebró, wey ¿El qué? El americano Se chingó, se chingó ahí, wey, cuando te metiste Se chingó a él, wey Sí Y se chingó un, se chingó un wey adentro Cuando tú estabas poniéndote placas El wey se metió a tratar de revivirme Y se chingó un wey Y luego se metió el vato, mató a otro Y luego se te dejó venir el otro Y fue el que lo tumbó a él Y el otro como que lo mató y corrió ¡Qué perro está ese mono, wey! ¿Lo compraste ese? Ajá Si no, wey ¿Te acabas de agarrar o no? No, yo tengo como unos dos meses con él ¿Tampoco te da nada cuando lo juegas? ¿Cómo? ¿No te da nada también cuando lo juegas? O sea que te da algo así como... ¿Como reanimaciones o eso? ¿Animación o algo? No me acuerdo, fíjate ¿Para qué te miento? It's cool Luego de la abisnaga se le fue la luz, wey Se le fue el internet a la verga Al viejo Estoy invitando otra vez a mi compa, pero... ¿Pero? ¡Toma! 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 ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué tal viva? Bienvenidos a Almarra 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 No te preocupes, esto te ayudará. Vente para acá, vente para acá. Ya lo, ya lo reviví, güey. Ah, ahora está de frente. Ahí está. Oh, puso esa chingadera, ¿verdad? Está arriba. Vamos a sacarte de esta mierda. Ahí está. Puto perro de mierda. Bueno, pues ya llevamos dos. El puto Superman fue el que me pegó por atrás. Que chinga su madre, Superman. Ultra 1, aseguraste una placa. Los enemigos se rastrearán ahora. Ahora sí, ya que matamos a dos, el otro puto va a correr, güey. No, ya quedan todos, güey. Ahí están tres, güey. Ah, sí. Ahí revivieron, güey. ¿Qué? Le aquí lo revieron, güey. Necesito munición de medio calibre. Eh, güey, ¿por qué hay un azul, güey, que está esperándonos, o qué pedo? Su perra, madre, yo por atrás. Eh, ¿quieren placas, güey? Aquí tengo un chingo de placas, cállale. Estoy abajo. Acá, abajito. Encontré blindaje corporal aquí. ¿En serio? Agarra más. Ahí hay más placas, ¿eh? Muy bien. Toma. Aprovechense, loco, porque ahorita tenemos oferta de placa. Todos tienen... Toma, güey. Mira, agarra esto. Autoreanimación aquí. Zuner, Zuner. Agarra tu reanimación, güey. Toma. Ahí está. Acá está, Zuner. Ahí está, güey. Te la marqué acá. Me dispara. No, piste. No, piste. Pero sí, a veces te la pasaste a la unha, güey. ¿Eh? No, piste. Te la pasaste a la unha, güey. Qué buena, güey. El puto estaba tiri tiri wey y se escondía el hijo de su perra vive No, ese cabrón lo dejó Eso te la rifaste tú, cabrón Oh, no, si, el pinche Zuner se la rifó Se la rifó, wey Porque el vato dispara y dispara, wey Y me reanimó No, pues yo creo que vamos por un carrito, wey, ahora sí Hay un camión aquí Vámonos Vamos con el Zuner, vamos Cuida la gasolinera que está aquí, aquí si hay gente, o qué? Dale, wey Un plato de caza aquí A ver si en los trenes hay, wey Un plato de caza aquí Ese vato que nos esta esperando azul, que pedo Busca 1, amenaza enemiga moderada en la zona Torre 1, ve aquí ¿Dónde hay otra UV? ¿Te doy en la UV o qué? ¿Ese UV no es? Sí, son UV No Lo vi color rojo, pensé que era ¿Qué pasa? Comandante Ultra 1, el viento está aumentando en la zona Recomiendo que vayas a uno de extracción antes de que llegue la radiación Te van a chingar los bots, ve, ve Tíralo a la vela Esta madre Ah, acá hay un chico de trabajo El UAV estableció una órbita No mames, el pendejo aquí hablando solo, los tenía muteados Nooo Nooo Me ha pasado, me ha pasado La vela, la vela Y dice, ¿por qué no me contestan esos cabrones? Sí, güey Estaba diciendo, cabrones, estoy diciendo que acá hay raza y No, acá me sonó el chaleco, acá donde apunté yo ¿Eh? Acá para donde apunté yo, me sonó el chaleco A ver si se estuviera viendo el Cochi Si no te vives la negra Si no te vives la negra Si no te vives la negra Cuando andamos aquí me sonó No, bebé a ver, ya no, ya nada si, no pues si ya no te prende nada si no hay pedo, voy por el carro y vamos por el contrato arre vamos por el carro voy por el carro porque se me durmió ay wey ah, ahí los carros de estos cabrón está peor wey este pues me maneja peor que tú de aquí ya no sale ultra 1, hay refuerzos hostiles en camino auto en el reino marcado la moto pedo, moto de moto a carro auto marcado viene, viene viene una vienen bots son bots? si son bots ultra 1, amenaza enemiga baja en la zona vámonos vamos a ver si hay otro otro contrato de casa ya no hay está la torre ahí, mire wey de casa ya no hay no pues aquí hay que bajarnos ahí está atravesando está atravesando al cabrón al cabrón tienen bala, tienen bala, tienen bala me encantaría tener policía de legenda vámonos, se van a agarrar las placas dale vámonos vámonos ahí van a morir de la caja ahí van a morir de la caja jajajajajajajaja a ver el cofre de la caja al cabrón agarrar la caja agarrar la caja agarrar la caja no tengo nada de bala a ver si mueve que se fue el carro vámonos ala, vete a puto un golpe yo veo que los monos pueden jugar mira que está ahí otro también ¡tribúrate! la izquierda la izquierda ah si la de la derecha mejor la derecha porque no este la acaban de prender pero la de la derecha está pegada está pegada mira aquí la maleta está en un building más rápida esta no huevo soy su objetivo no más que se quite la verga a tu mecha es que la torre de ese lado ya se está con la con la ¿como se llama? con el gas con el gas oh ya se van a ir ya se van a ir ya se van a ir eh atención operadores enemigos aseguraron una caja de armas ubicaciones ¿dónde estaba esa? ¿en el tren? aquí está cerquitos tiramos por la caja entonces simón ahí es un están en una casa nos van a querer este todos pónganse placas está en el techo está en el techo el vato aquí nos bajamos o qué? es difícil no está tirando no está tirando de arriba sí vámonos vámonos mejor lo están tirando de arriba vámonos por piquete me estoy curando otra un colega fue a la pituela está bajo fuego ahí está ahí está me regreso no mames me dio la cabeza dentro del carro se va a querer se va a querer tirar voy a manejar para que me sigan a mi en el carro me mató el hijo de su puta madre va a querer estar en mi cuerpo ahí está en mi cuerpo yo creo porque ahí viene en el carro el maletín ahí viene por las vías creo lado derecho lado derecho píguese derecho derecho en las vías ahí está a ver si voy a mover el cuerpo a ver si voy a mover el cuerpo para acá para acá hacia acá se brincó el puto ahí estaba ya ves ahí estaba y a ver si no me cumbo todo la vez un colega fue abatido estás bajo fuego no mames me tiraron no mames comandante a ultra 1 inteligencia confirma que el caudillo con nombre y clave pirómano está acercando a la verga hay un contrato por su cabeza tómalo si quieres se escucha alguien se escucha alguien en el techo está en el techo ya lo oí ultra 1 uno de los tuyos fue abatido se va atrás se va atrás donde estaban los hilos de su puta madre un minuto wey si wey no mames como es posible wey muy rápido fue exageradamente rápido esa madre no estás mamón wey está el vato en su cuerpo que les parecía esta que les parecía esta no se pasan de verga wey no ya se van a pelar ya revieron la zona la wey ese y ahí se pusieron los ojetes wey si para que viste uno ahí uno en el techo y otro en el de este wey los hijos de este como esta la extracción ahí se van a campear estos putos no y los vatos ahí se la agarraron así wey ¿estas tu adentro de cubierto? si 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 esta cubierto si te quedaste en la pura barrita wey bueno si 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 te la llevo a alzar los wey mira no se mueve la casa wey si la tiraron para que para disimular wey si putos ahi esta era ahi esta el vato que al subirse la cuerda era ahi esta la vuelta por atras simon en el agua y asi por la otra parte de la derecha si ahi llegaron? no si 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 Tengo a su madre, por puto Atrás, atrás Tengo a su madre Ponte placa ¿Es médico? Ahí está abajo Todavía no te mueres En marcha El del otro lado tiene más cosas Del otro lado, vete el del otro lado Ahí está Ahí está el otro, vete Lo corté una pinche rápida, vete Agachate, agachate, agachate Agachate, agachate El tren todavía cubre Está curando al amigo Todavía Me voy a levantar Enverguita Vete para acá Toma Con el novio Los garros Garraron mi carro No La extracción va en camino Ahora mismo ¿Qué te traes, güey, tú? No, no, no me dejaron el sniper, güey. Puro sniper. Toma, bien, ya te tengo. No, 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 no. Solo esperaremos un minuto. De nada, no, 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 no. ¡Ahora! ¡Suscríbete! Voy, 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 llegando Y hay alguien aquí, güey, hay alguien aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? Vamos a meternos, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¿Te lo quito? ¿Esto lo puedo quitar? Yo lo sé hacer Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.